A veces te digo no, que no quiero dejarme a mil lagrimas y corazón Por miedo de perderte advierto que la razón se puede quebrar de amor Desbordar los sentimientos que tanto tiempo tuve dentro Si te gano pierdo igual, sin miedo es porque me entrego, es algo tan natural Tener el control del juego es algo que no me va, te dejo la libertad A hacer conmigo lo que quieras, a quererme a tu manera Yo soy la olla que lleva el viento que va volando a tu alrededor Y tú, el aire que me levanta, que me da fuerzas para ese amor Tu amor me hace tanto bien, tu amor me hace tanto bien Cierra los ojos, quiero tenerte cerca, sentir tu cuerpo Dame tu mano, vuela conmigo, cruzando el universo Y siempre conmigo estar, no hay otra forma de amar Desbordar los sentimientos que tanto tiempo tuve dentro Yo soy la olla que lleva el viento que va volando a tu alrededor Y tú, el aire que me levanta, que me da fuerzas para ese amor Y tú, la gota de lluvia fresca que va cayendo en mi corazón Tu amor me hace tanto bien, tu amor me hace tanto bien Tu amor me hace tanto bien La gota de lluvia fresca que va cayendo en mi corazón Y yo soy, la gota de lluvia fresca que va cayendo en mi corazón Y yo soy, la gota que lleva el viento que va volando a tu alrededor Y tú, el aire que me levanta, que me da fuerzas para ese amor Tu amor me hace tanto bien, tu amor me hace tanto bien Tu amor me hace tanto bien Tu amor me hace tanto bien Tu amor me hace tanto bien